Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Entrevistan a los ocho aspirantes a Fiscal Anticorrupción. Prisión preventiva a policías por hechos en Jalapa. Canadá elimina a Visa para Mexicanos. La entrada al Acuario de Veracruz costó un peso. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche.